El número 123 Juan Carlos Moreno del Valle Con el número 124 Oregel Vivas del Valle Y con el número 168 Joshua Javier de Ríos de Antioquia En este momento los que hace mucho tener en el directo Quimena Resuelto que se encuentra en la tribuna Un saludo muy especial de nuestro negatista Quimena Resuelto